Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos por fin a Resident Evil 3. Parece que fue ayer cuando estábamos pasándonos el Resident Evil 2 Remake, ¿vale? Y decíamos ojalá, ojalá un remake del 3, ojalá. Y ya tenemos aquí el Resident Evil 3 Remake, a mí en lo personal la espera, se me ha pasado ultra rápida, de hecho es que ya os digo, parece que fue ayer cuando estábamos jugando al 2 y la verdad es que tengo unas ganas terribles gente de jugar a este juego. Lo estáis viendo antes de su lanzamiento, ¿vale? Porque he conseguido el juego un poquito antes y en cuanto estéis viendo este vídeo es básicamente el momento en el que me han dado permiso para empezar a publicar el juego. Si no lo hubiese empezado a publicar antes, pero hasta ahora no se ha podido hacer. Así que sin más vamos para allá, ahora solo falta que hagan un remake del 4, ¿no? Igual que decíamos en el 2, ojalá un remake del 3, ahora ojalá un remake del 4. Así que sin más vamos para allá gente, iniciamos, ¿vale? Y vamos a empezar una nueva partida. Como estáis viendo, tres dificultades, asistido, estándar o hardcore. Como nos hicimos el remake del 2 en hardcore, pues este por supuesto no va a ser menos, lo vamos a hacer en hardcore. Y nos dice que es para jugadores que confían en sus habilidades, enemigos más fuertes, munición y objetos más escasos y recibes menos munición al crearla. Así que sin más, vamos para allá. Let's go. Ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia. La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. Serios fuera de control, gente siendo apaleada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos. Némesis. El tito Némesis. Buah, qué guapo. Bueno, ya sabéis que Némesis es básicamente un arma biológica, única y exclusivamente creada para dar caza a los miembros de los STARS. ¿Vale? Jill es una miembro de los STARS. Es por ello que va a tener a un compi muy encima de ella, ¿no? De hecho, este es el helicóptero desde el que lo sueltan, puede ser. Ahí está. Nombre en clave Némesis. Entonces veremos. Y básicamente, o al menos en el 3 clásico, crean a Némesis, ¿vale? Para dar caza a los miembros de los STARS. Porque los miembros de los STARS en el Resident Evil 1 consiguen evidencias en el laboratorio de la mansión de que los que hay detrás del virus son Umbrella. ¿Vale? Entonces, pues les interesa eliminar testigos, ¿no? Básicamente. Así que, bueno, bien, empezamos en primera persona. Vamos a ver qué tal. Aquí parece que Jill está haciendo como una investigación de los diferentes brotes en diferentes puntos de la ciudad. Ahí está la comisaría. Y vamos, viendo, ¿no? Entiendo que será una pesadilla. No, no, no. No, no, no. Uff. Mal asunto. Mal asunto. Joder. Cada noche es peor. Tres días más. Y adiós a esta ciudad. Me parece que a través de los estudios que está haciendo, ¿no? Y demás sobre el brote, tiene estipulado que en tres días tiene que irse de la ciudad, ¿vale? Porque estará todo infectado, supongo. Ahí lo es. Lo veis. Peor mes de mi vida. El día 30, escape de Raccoon City. ¿Vale? Lo tiene programado para ese día. Ok. Bueno, no. Más bien para los días siguientes, ¿no? Porque está ahí ocupando esos tres días. Muy bien. Mucho jaleo se escucha afuera, sí. ¿Qué tenemos aquí? Sobres sin cerrar. Me tienen acorralada en casa. Me observan desde el otro lado de la calle las 24 horas del día. ¿Son hombres de Irons? ¿Son de Umbrella? No lo sé. Y la verdad es que no importa. Sé lo que pretenden. Quieren someterme, agotarme, atormentarme hasta que me rinda y casi lo están consiguiendo. Apenas estoy comiendo o durmiendo. La locura se apodera de mí. Me siento como un muerto viviente. Pero no les dejaré ganar. Tengo que salir de la ciudad y encontrar la forma de hacer que paguen. Enviarán a alguien a silenciarme. No hay duda. Némesis. Si al final consiguen matarme, o lo que sea que le hagan a la gente como yo, por favor, que alguien continúe la investigación. Adjunto mis documentos. Son todo lo que necesitan saber. Espero que nadie intercepte esto antes. Me iré esta noche. Cinco días. Desadme suerte. O sea, que Jill más o menos ya se va oliendo, ¿no? Lo que está tramando Umbrella. Para silenciarla. A Jill Valentine. Eh, fenómeno. ¿Cómo lo llevas? Aún no puedo creer que Irons te haya suspendido. ¿Será idiota? Lo que debería haber hecho es colgarte una medalla por salir de ese infierno en julio. No me sorprende que estés por ahí haciendo preguntas acerca de lo que pasó. Espero que no estés enfadada conmigo por quitarme de en medio. Todo ha sucedido tan deprisa. O sea, Stars era el orgullo del cuerpo de policía. Cuando el jefe nos desmontó sin previo aviso, comprendí que no tardaría en quedarme sin trabajo. Irons era el jefe de policía que tenía también la mano metida en el orfanato que había al lado de la comisaría en el Resident Evil 2 Remake. ¿Vale? Bueno, y sí. Y en el clásico también. Lo que pasa es que en el clásico no sale el orfanato. Como tal. Y estaba metido en los líos de Umbrella. Es por ello que también le interesa silenciar a los Stars. Es por ello que desmonta toda la unidad de Stars y demás. ¿Vale? Entonces, veremos. He oído rumores de que estás pensando en salir de Raccoon City. Por cierto, para el que no lo sepa, este juego ocurre la misma noche que ocurre el 2. ¿Vale? Muy bien. Algo más por aquí. Vamos a intentar informarnos de todo lo que podamos por aquí. Parece que está malita Jill, ¿eh? Vale. Nada más. En el baño se escucha agüita, ¿eh? La nevera de Jill. La nevera de Jill. La nevera de Jill. La nevera de Jill. Ok, 28 de septiembre a las 8, Raccoon City, y suena el teléfono. Brad, otro miembro de los STARS. ¡Hostias! ¿Qué dices tú? ¿Ya? Claro, Brad, al ser miembro de los STARS, pues obviamente... ...la pone sobre aviso a Jill de esto, ¿no? Por eso lo de STARS, porque básicamente es su único objetivo. Uff, no me esperaba yo que tan pronto apareciese ya esta bestia, ¿eh? ¿Qué está pasando por favor? ¡Diosías! ¡Uuuuh! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ah! 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 Uh, el tentáculo A correr Dios Oh my god Poca broma, eh Corre Corre, Dios mío Oh Uh, qué miedo da tú cuando lo dice, eh De milagrito Empieza el infierno, locos Let's go Sal de la ciudad Muy fácil decirlo Por aquí ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea Pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad Tú y yo Yo me largo Mira del reino Si esperamos, estamos jodidos Vale, va No lo sé Esto es un desastre tras otro Es lo de Arklay, pero a lo grande Uf De Arklay es lo del uno ¿Tiene que ser una pesadilla? ¿Por qué hay tantos infectados? ¡Frad! ¡Ten cuidado! ¡Por aquí! Uf Son demasiados Arrragil Oh my god ¡Pues por favor! ¡No la jodas como yo! ¡Ve! Pistolita Oh, pasando, eh. ¡Corre! Corre Jill Corre el autobús, quizá Por aquí debajo, vale, por debajo Uh, infestation, todo, eh Corre Creo que lo ha dicho el de Lely, ¿no? Señor, ¿se encuentra bien? ¡Atrás! ¡No te acerques! Oh, este tío salía Vamos, hay un helicóptero que lo pondrá a salvo ¿A salvo dices? ¡Yo no subo ahí arriba! El parking no está lejos, puedo llevarlo El único sitio seguro es este Este salía en el Resident Evil 3 antiguo Además, igual, se mete en un container el pavo ¿Cómo se llama? No puedo dejarle aquí Soy Darío Rosu Sí, claro Tan solo quieres quitarme mi refugio Búscate uno, Encanto Encanto ¿Por qué no se calma? Soy oficial de policía, quiero ayudarle ¡Ja, ja, 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 sí! Estáis haciendo un trabajo excelente ¿Quieres ayudar? ¡Anda y espósate a uno de esos monstruos! Qué tema desagradable, tú Señor, es su última oportunidad Nadie más vendrá a rescatarle ¡No voy a ninguna parte! Prefiero morirme de hambre aquí Que ser el almuerzo de uno de esos encuentros ¡Así que déjame en paz! ¡Madre mía! ¡Oh, GG, loco! Palitas Vale ¡Hostias! Hay que llegar hasta allí Está la cosa malita, malita Vale, vámonos Mierda 7 balas Corre ¡Ay, Dios mío! Así de fácil va a ser llegar Me extraña Lo estaba viendo venir Dios mío ¡Dale, Dios mío! ¡Arranca, joder! Está cada vez más cerca Me cago en... Es mi turno, cabrón ¡Es mi turno, cabrón! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Buah, chaval! Bosquillas las he hecho En todo caso, cabrerle más ¿Sabes? Ahora ya se le ve lo guapo que es ¡Ey, carajulo! ¡Dios! ¡Carlos! ¡Carlos! Y te estoy rescatando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te llevaré a un lugar seguro! Está en modo estambi, ¿eh? El némesis Vaya tela Creo que estamos a salvo Eso espero Aquí traemos a los supervivientes ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio Algunos vagones del metro ¿Es seguro? Estoy bien Espacio personal Vale, lo entiendo Vamos No me jodas ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo ¡Eh! ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada Nunca he visto algo así Pero no es un zombi No parará hasta conseguir lo que quiere ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada Es todo tuyo Te prometo que estás en buenas manos Soy del equipo de prevención De desastres biológicos de Umbrella El VCS ¿Lo haces en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Estos son unos mandados, en verdad No me creas Yo voy al refugio ¿Vienes o no? Estos no saben De la misa a la mitad, locos Vale, esta parece que es la parte de la demo Capitán Esta señorita necesita ayuda Carlos ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales Su nombre es... Algo Valentine Es Jill Encantado, Jill Soy el líder del escuadrón VCS, Michael Victor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón No muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus jefes Sí Bueno, estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Eh, tranquila Todos queremos lo mismo Gracias, Jill Bien, Super Polly Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una radio Lo primero es lo primero Tenemos que equiparte bien Ve a la superficie Habrá promisiones Vale Ok Al lío Documento Manual de munición de VCS Vale Esto es lo de siempre En el campo de batalla Si te quedas sin munición Tu arma vale menos que un pimiento Si no quieres morir ahí fuera Métete estas fórmulas básicas En tu maldita sesera Balas de pistola Dos de pólvora normal Cartucho de escopeta Pólvora normal Más pólvora de alta calidad Y balas de magnum Dos de alta calidad Una vez que estéis listos Salid ahí fuera Y uniros a la fiesta Vamos a darles de cenar A esos cabronazos Pero eso sí Tened cuidado De no convertiros en el postre Ok Eh Por lo que veo Aquí en la demo Me daban balas En esta dificultad Ni una Ni una bala Me dan aquí ahora Aquí hay otro documento En la demo Vamos a verlo Primera página De diario Asinatos caníbales Toda la información En la gris mañana Del 25 de septiembre Un testigo muy nervioso Llamó al Raccoon Polais Department Para informar de un asalto Un hombre descrito Como desaliñado Con pinta de vagabundo Atacó a un viandante Al norte del museo artístico Lams Los policías que respondieron Descubrieron el cuerpo mutilado De una mujer cerca De un contenedor de basura Tenía docenas de mordiscos Por todo el cuerpo Y sus miembros Habían desaparecido Lo que indica Que es posible Que fueran devorados Es el tercer incidente De este tipo En Raccoon City Este mes Así que ¿Quién ha sido? ¿Quién ha estado dándose Un festín de carne humana? Aquí en News Comet Tenemos la horrible sensación De que la enfermedad caníbal Que los pacientes Del hospital Spencer Llevan sufriendo desde agosto No se limita A la comida de la cafetería Nuestros reporteros Se han infiltrado En el hospital Spencer Han preguntado Lo que nadie se ha atrevido A preguntar Y han vuelto con historias De terror Que les encogerían El estómago Pasen a la página siguiente Para leer el reportaje completo Muy bien Vale El giro rápido es así Ok Y en el 4 Tengo el cuchillito Perfecto Vale Esto pide Un algo Para abrirlo Tiene que haber Ahí algo guapo Pero de momento No tengo nada Así que Lo que hacemos Es pillar pólvora Con esta Nos vamos a hacer Una Vale Ya lo sé Unas balitas Y Me llevo esto Que con esto Me voy a hacer Un combo guapo De hierbas Vale Y ahora le doy al 2 Cargamos Las balitas Y aquí tenemos Para guardar partidita Junto con un documento Y el puzzle este Que de momento No podemos hacer nada Vale Eh No necesario tinta En este juego Parece que no Vamos a leer Que tenemos aquí Esto es lo de las hierbas Creo Manual de hierbas VCS Aquí en el VCS No tenemos tiempo Para aquellos Mequetrefes Que se arrastran De vuelta a la base Cada vez que tienen Un arañazo Iros a casa con mamá Si ya estáis cansados De mamar leche materna Os aconsejamos que Memoricéis estas fórmulas Mezcla de gran potencia Dos hierbas verdes Mezcla de potencia máxima Hierba verde Más hierba roja O tres de hierba verde Espray de primeros auxilios Esto no se puede fabricar Así que coge los que puedas Y con esto hemos terminado Vayamos al grano Y caemos con la misión Necesito una cerveza Y yo loco Vale Vamos a hacer aquí un guardado Vale Han quitado la tinta Eso que estoy jugando en hardcore Eso no me mola Que hayan quitado la tinta Quizá al terminar El juego te bloqueas Otra dificultad No lo sé Vamos allá Paso rápido Igualmente no me la voy a jugar Vamos a pasar Y a ver que tenemos ¿Puedo entrar aquí? No Más balas Cojonudo Bien Esquiva Buena Vámonos Aquí tiene pinta Que también se va a poder Acceder más adelante ¿Verdad? Sí Esos candados Se tienen que poder abrir De alguna forma Y aquí tenemos Para la cizalla Que es igual que en la demo Ok Más pólvora Carlos Ok Dale para atrás Dale para atrás Y Un poquito más Fuego Perfecto Carga Y vámonos Vámonos Voy a tirar por aquí Primero Esta parte Más o menos No la conocemos De la demo Y vamos a desbloquear Y vamos a desbloquear el Caminito que hay por aquí Vale Con esto Vas a combinar Esto con esto Por aquí me suena Que había un coleccionable Puede ser Me suena a mí Que aquí había un coleccionable Vale Esto ya no se levantan más Vale Más pólvora Desbloqueamos este camino Me suena que por aquí Había un coleccionable Tío Un muñequito De esos que se movía Igual lo han cambiado de sitio En la demo Estaba por aquí Veamos Veamos Vale Cuidado Ya sabéis El código que hay que meter aquí Si es igual que en la demo Más pólvora Vamos a combinar esto con esto Veamos Diario del dueño de la farmacia 24 de agosto Este nuevo tónico capilar de umbrela Está volando de las estanterías Todos sus productos funcionan De maravilla Por lo que no me sorprende Me lo esperaba Así que hice un pedido gigantesco Mis instintos no me han fallado En serio No tengo más que beneficios Lo he puesto como contraseña De caja fuerte ¿Veis? Ahí tenemos uno Ese sí que estaba como en la demo Vale, entonces lo primero Vamos a ver la contraseña Más balitas Ahí no hay zombie Ahí no hay zombie En la demo si lo había Vamos del tren a la farmacia Y ese tío de ahí se va a mover Vale Bidón Y fiestón Let's go Cuidado Hostia Este no me lo esperaba aquí Vale Vale, pólvora Ese ya no se vuelve a levantar Vale, cuidado con este Tenemos otra hierba Vale, a ver Pólvora de calidad Me la llevo Y con esto me voy a hacer Balas de Escopeto Vale ¿Qué tenemos aquí? Más munición de pipa Aún así si os dais cuenta Te dan más balas Que en el 2 remake Porque el juego va a ser Más durillo Tiene pinta 9, 1 9, 1, 8 Vale La primera a la izquierda Vale Esquiva La idea es Mezcarte en el suelo Y una vez en el suelo Vale Coge esto Y hemos dicho 9, 1, 8 Vale 1 de izquierda 1, 8 Cuidado con esta 1 de izquierda 1, 8 1 de izquierda 1, 8 Epale Titán No, todavía no Ahora puede que sí Vale 9 1, 8 1, 8 Bien Y modificación para La pipa Ahí está Kendo estaría orgulloso Kendo es el tío de la tienda de armas Vale Muy bien Y con esto Yo os diría Cuidado aquí Es posible que esté la zombo de abajo No Vale Eso está despejado Bien Entonces ahora lo siguiente que queremos Es Uh Disparos Eh ¿Qué era lo que quería hacer yo tío? Vale Sí Ir a la zona segura Había una zona segura aquí En la demo al menos Vale Cojonudo Venir aquí fieras Venir 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 Todos Todos El de allí al fondo también le quiero aquí Ahora es el momento Pum Uy Se parece que Todavía respiraba ¡Hostias! Me cago en todo Chaval Que levante la mano No te acercaré Está fuera Y esto es Más pólvora Combina con esto Vale Este pavo se va a levantar Fijo No Mejor Vale Por aquí no tenemos Tenemos más balas Perfecto Y la idea es dejar por aquí material Esto también se puede abrir con algo Vale Ok Tenemos hierba Y un cofre adornado Veamos Esto es nuevo Vale En primer lugar Vienes aquí Del tiri Y Guardas esto Esto me lo quedo Guardas una mezcla Ok Vas a coger Esta hierba Y la dejas por aquí también El cofre este Vamos a investigarlo Para ver un objeto con más detalle Elígelo Y usa la acción Examinar Puede que descubras algo útil Que te ayude a progresar Vale Esto tendré aquí para abrirlo Eso es Y dentro tenemos Una joya roja Podría encajar en algo Vale Pues esto a guardar De momento Guardamos Y Guardamos aquí Perfecto Y ahora pues es cuestión De pirarse Lo siguiente que queremos es Si está igual que en la demo La ganchúa No, pero la ganchúa Estaba aquí Cierto La ganchúa estaba en esta sala Ya no está aquí Ojo Eso ha cambiado Vale Y esta puerta Llegamos hacia Otra vez El mismo punto de antes Con lo cual La idea ahora Es revisar Ahí hace falta Ganzúa He dicho Cizalla Locos Aquí más balas de pipa Vale Vamos a ir hacia acá Aquí tiene que estar Lo del fuego Tú te vas a levantar ¿Verdad guapo? ¿No? He intentado la pierna Antes tío Pero tardan mucho En caerse Además le he metido Un crítico O sea Qué cojonudo Así que Ya directamente Voy a la cabeza Vale Tenemos esto Ya ver Qué hay por aquí Aquí es donde está La escopetilla Pero claro No está la ganchúa O sea No tengo la ganchúa Digo La cizalla Aún Nota de empleado De la estación En estos últimos días Las cosas se están poniendo Cada vez más violentas Me ha agenciado una escopeta Para cuando lleguemos al límite La he dejado a buen recaudo En el expositor de armas Así estará salvo de ladrones Mientras yo busco más cartuchos Si todo se va a la mierda Corten la cadena Y cojan ese arma del demonio Rezo porque salgamos con vida Ok Ahí hace falta algo también Para abrir eso Más pólvora Y una grenade Vale No me entra Joder macho Voy despacio Jodido Jodido Vale ¿Qué hacemos? Vamos a combinar esto con esto Y esto lo pillo así Y así puedo pillar la granadita Vale Y pues nada Como han cambiado la cizalla de sitio De la demo Ya no está igual Ubicado No puedo pillar de momento la escopeta Yo pensé que Que iba a poder pillarla Y por eso mismo No he dejado los cartuchos en el baúl ¿Veis? Aquí hay otra caja de esas Eso creo que serán modificaciones de arma ¿Puede ser? Manual de ferroviario de Kite Bros Seguridad en las operaciones del metro En caso de cortes de luz El metro no podrá funcionar Una vez que la corriente vuelva a activarse Usen el panel de control Para confirmar las estaciones En las que parará el metro Además de las vías utilizadas Si la ruta introducida no es segura Se producirá un error Y la operación no será válida Ok Entonces Tenemos ya lo del fuego Yo diría de Pasar directamente Por el baúl Dejar un poquito de material Y luego ir a apagar el fuego Atajando ¿Vale? Creo de hecho que puedo llegar desde aquí Un poco más seguro Que atravesar por aquí No lo sé Ahora os digo Vale Dejamos por aquí esto De momento Y aprovecho y guardo otra vez Como no pide tinta Guardamos otra vez No hay problema O sea os digo que no lo entiendo Lo de la tinta ¿Por qué la han quitado? No entiendo Ahora aquí no aparece en M Si se la demos Si Vale Mejor 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 Ojo con esto Que en cualquier momento Tiran la valla Vale Ok Aquí tampoco hay encuentro con Nemecith Interestings En la demo Vale Y aquí tenemos la cizalla Y además una zona nueva Además zona segura Ok Pues pillamos la cizalla La dejamos por ahí Guardamos de nuevo Vale Ahora sí Me llevo Los cartuchos Los cartuchos Hay alguien aquí Sí Alguien hay allí ¿Esto lo puedo abrir con la cizalla? No Eso pide algún tipo de llave Vale Pues antes de nada Locos Vamos a ir despejando Un poquito Lo que es esta zona Vaya balasera Se escucha por ahí Ok Aquí tenemos otra cajita Donde entiendo Que habrá Otra cosita A ver Otro Otra gema Vale Pues está la cosa chunga Despacio Vale Con esto Tengo pólvora No Tengo que ir a descargar Y aquí un spray curativo Además Vale Tengo que ir a dejar cosas Vale Y venir a por esto Lo tenemos cerquita Así que Vamos en un momenti Que aparte necesito espacio Para También La escopeta Claro Vale Así que de momento Yo creo que así Volvemos Cogemos La mezcla Y el spray Que el spray También lo vamos a dejar En la zona segura Vale Pero la voy a dejar En la zona segura De abajo Mejor Porque así hacemos Un poquito de camino Vale Vale Entonces Me llevo esto Y me llevo esto Vale Y aquí no hay nada más Nos pirateamos Vale Por aquí Metemos stun Y continuemos Vale Por aquí Vale A ver Aquí hemos dicho Que dejamos esto Y esto casi que también Porque de momento No tengo pólvora Vale Y ahora sí Hay que llegar Por aquí no es A la escopeta Además de que por aquí También se puede pasar Pero bueno Primero voy a pillar la escopeta Y tenemos escopeto Guay Escopeta M3 Todo guapa En el 1 Cargada Y funcionando Y eso cerrado ¿No? Vale Ahora vamos a revisar También La otra puerta Que hay por aquí Que requiere cizalla Ostias Eh Vale Puedo esquivarlo Lo esquivamos Que otra puerta había Esta de aquí Ah y aquí me acuerdo Que había más piñas Vale Hay un bidón además O sea que Perfecto Cuidado con este Que este se levantaba En la demo al menos Y aquí también Vale Como tampoco se rompe el cuchillo En este juego Pues viene bien Utilizarlo a full Venir Venir Titanes Venir Venir No os portéis Todos Todos Allí también A volar Unas balas Uh Este era un Soldado Como veis Igual que Carlos De Umbrella Y Balitas de escopeita Perfecto Vale Vámonos Ahora sí Podemos continuar Que de hecho Vamos a atajar Esta zona no me mola mucho Tío Me parece peligrosísima Mucho zombie aquí Suelto Vale Está aprovechando Que vino hacia acá Hago así Y te hago la pirula ¿No? Guay Aquí creo que no me dejo Nada de cizalla Está todo En principio VCS Sí Cuidado No me mires así ¿Vale? No estoy infectado Vale Vamos a curar No, 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 no Espera Hostia ¿Qué has hecho? Estaba infectado Podría haber estado infectado Los stars son así de blandos No me extraña Que hayan muerto Casi todos ¿Qué pasa contigo VCS Y matando a los tuyos? Iba a transformarse ¿Dónde está Tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación De metro No necesitamos a alguien Como tú Entorpeciendo la operación Me acuerdo De este pavo En el clásico No voy a decir nada No voy a decir nada ¿Qué tiene este tío aquí? Registro de entrenamiento 10 de julio 92 kilos 12 vueltas al patio Dos circuitos A la mierda la cárcel La corporación Umbrella Me acaba de contratar A mí No tengo ni idea De cómo van a cepillarse Una cadena perpetua Por cargarme A 20 pandilleros Pero me da igual Me lo quedo Mucho mejor que pudrirme Tras los barrotes El resto de mis días O sea que cogen a A presos ¿En serio? Tengo que ponerme en forma 26 de julio 88 kilos 20 kilómetros 3 circuitos Práctica de objetivo A 365 metros 5 fallos Ayer me movieron Al campo de entrenamiento Del VCS Donde disparé Por primera vez En dos años No conseguí acertarle A un objetivo estático Por 13 centímetros A 365 metros No me lo podía creer Es como si lo hubiera Olvidado todo No importa Pronto estaré en forma Ya veréis 15 de agosto 80 kilos 30 kilómetros 3 circuitos Práctica de objetivo A 550 metros 2 fallos Vale He conseguido agrupar Mis disparos A 8 centímetros Me siento bien Fenomenal Después de almorzar Me han hecho participar En la primera simulación De batalla El capi Y los chicos Son buena gente Y unos bestias En el combate Eso sí ¿Qué cojones le pasa Lunático de Nicolai? Me ha usado Como un puto escudo humano Para conseguir más puntos 25 de septiembre 75 kilogramos 30 kilómetros 4 circuitos Práctica de objetivo A 550 metros Sin fallos Se ve su mejora Murphy ha vuelto Nunca más me veréis Fallar un disparo Mañana participaré En la primera misión Control de alborotos En Rancún City Creo que a Jimmy Le hubiera gustado Mi hermano Siempre era el primero En ayudar a la gente O lo fue hasta que Esos gamberros Le quitaron la vida Ahora me toca a mí Poner mi granito de arena Para arreglar las cosas Y lo voy a hacer A mi manera Ok GGs Bueno gente Creo que es muy buen momento Para dejar por aquí Este primer vídeo De Resident Evil 3 Remake Ya sabéis que os ha molado Lo podéis apoyar Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribos al canal Si lo le estáis para amor Y si apoyáis Mucho con likes No voy a deciros meta Simplemente Vosotros sabéis Lo que es apoyar bien un vídeo ¿Vale? Con likes y comentarios Hoy mismo Os subiré el siguiente capítulo Así que sin más gente Un saludo a todos Y Genuine En 1 de 3 Nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!